Más de saludos a los hijos Feliciano, Ernestito, María Elena A todos les mando saludos, pero después de eso, allí ¿A qué? Sí, habla Recio A todos mis nietos, mamá, ¿eh? ¿Eh? A todos mis nietos Les mando saludar a todos mis nietos ¿Están oyendo? Sí, no, ahí lo van a ver, es película Ah, sí No la van a escuchar, no la van a contestar Es que piensan que la van a contestar Pero yo no voy a oír, ¿no? Háblale, dice Mira, amigo, le mando saludar, ¿eh? A todos A todos También tu papá Juanito, le mando saludar Que se encuentren bien Y que se acuerden de nosotros Los viejitos También a Chanito También a Liove Y a Blanquita Marquitos Reisito A este A Cheques Muchos saludos Para Cheques Que por allá nos vemos Luego enseguida Si Dios nos da licencia Muchos saludos Para los niños de María Elena Les mandan saludar A sus abuelitos Gracias También a Lupita Y a tus hijos Juanito A los dos A los tres Muchos saludos A tus abuelitos También a ti Chanito Me le saludas A tu señora Que la mando saludar Que no la conozca Ya De parte de ¿De quién le pongo De su nombre? De parte ¿Mía? De parte de Lucrecio Saucero Bustos Para todos mis hijos Y de la señora Herma Zutierrez Varte Para todos sus hijos Para sus nietos Muchos saludos Bueno yo mando saludos Para todos mis hermanos Para este Chano Juan Y Obigilda Mi sobrino Ernestito Mi sobrina María Elena Y para todos Este Para todos mis sobrinos Que estén bien Que ya que nosotros Aquí estamos Este Pues un rato Contentos Por el cumpleaños De mi mamá Este Cuiden mucho Y no se olviden Aquí de sus De sus papás Muchas felicidades Para todos Les mando saludar A todos Que se porten bien Todos Que se porten bien Que no este Que no anden por allá Saliendo Por allá Y saludos Para mi Para mi cuñada Este No sé La mujer de Chano Tu esposa Tu esposa No sé Y no puede hablar Mucho Ya A ver Saludos ¿Cómo te llamas? Dulce Dulce ¿Qué? Dulce María ¿Qué estás preparando ya? El pico de gallo Según que le dicen ¿Quién le mandan saludos? A todos mis tíos allá Y felicidades a mi abuelita Y a todos mis primos A mis hermanos Que están allá En Estados Unidos Para que la vengan A visitar pronto Y que no se olviden De mi abuelito Y de mi abuelita También Gracias Sí Bueno Aquí de parte De Rafael Hernández Les mando un saludo A todos Sus sobrinos Paisanos Y todas Las familias Que Vivan En el norte Que se la pasen bien Y este Y les vamos a echar Unas canciones De rompe y rasca A ver si les Sale de su agrado Es corridita Que lindo estarme Un nuevo día Que Dios nos dejó llegar Venimos todos con gusto Te venimos a cantar Desviándote larga vida Y mucha felicidad Que Dios bendiga este día Y los conceda la paz Brindemos con alegría Con copitas de coñac Con cervecita bien fría Con tequila y con mezcal ¡Ay amor! Estas mañanitas Son delicadas Para mi esposa Felicidades Felicidades sin ti Venimos sinceramente Que el paz es tuya Felicidades Que seas feliz Para siempre Que Dios te conceda a ti ¿Cuál es? 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 No sé cómo te voy a olvidar Si tú has sido muy buena conmigo Voy a ver si borracho te olvido Bueniza, no sé qué no has podido Yo me paso las horas llorando Porque pierdo mucho en tus ojitos Su boquita la estoy recordando Y me acuerdo de aquellos besitos Cómo fui a conocerte mujer Y no puedo dejarte de amar Cuando tomo me dan sentimientos Bien borracho me pongo a llorar Esta canción dedicada para todos mis hijos Para mí no era Patricia Ya me voy algún día Te acuerdes De quien tanto te quise en la vida No te culpas a ti mi chiquitita Que me dejes con el albería Bravo ¡Gracias!